¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Harrison en su película con Taika Waititi en Thor Ragnarok y con Joey y Anthony Russo en Infinity War y en N'Game De hecho es un personaje que lo hemos visto con muchos directores distintos Así que no sé, no es como si cogiésemos yo que sé a un personaje que solo lo llevase un director por varias películas Ah, no, es que a mí me gustaba No, no, tipo, este ya lo han cambiado un montón de veces Yo lo veo así, o sea, para mí tampoco tengan trauma Entiendo a la gente que pueda estar molesta, pero para mí realmente no Ya digo, simplemente por eso que soy pragmático y sé que lo hemos visto por cuatro directores distintos De hecho su cameo en Thor Ragnarok es lo que más me gusta de la película Lo seguro que está y cómo le vacila a Loki en plan ¡Shh! Afuera Me encanta, o sea porque es el doctor de los cómics Es un chulo 4 de mayo Día de mi cumpleaños Edilberto Pues a ver Y ahora ya lo digo lo último del directo gente lo último de este directo ya sabéis que se quedará en unas horas en privado para los miembros del canal ¿Vale? para que lo veáis sin publicidad del tirón Esto bueno se ha filtrado es oficial es real ¿Vale? Y bueno aquí tenemos algunos storyboards de Suicide Squad de David Ayer Y es algo que para los que no sabéis de cine es muy interesante cómo idean cada una de las escenas de cómo quiere que se vea todo porque en el mundo del cine claro hay improvisaciones pero está todo muy calculado ¿Vale? Y esto es la escena obviamente cuando llega Batman y mirad están hasta hasta los hasta los planos ¿No? que quieren que vea cosas básicamente lo que da a entender esto es que el cameo de Batman yo creo que iba a ser más largo ¿Vale? pero bueno estos son los storyboards esto tampoco es que en el David Ayer cut la escena sea más larga que yo no lo sé no lo sé solo que los storyboards a mí me resultan más largas de hecho aquí vemos que Harley tumba a Batman debajo del agua lo que pasa a ver yo entiendo eso ¿Vale? que caen al agua y esto es después y ella sale del río lloviendo y se sube en una moto con el Joker para poder y tal y esto se vio en la versión extendida en una escena que para la moto y tal y el coche que es donde el famoso el famoso bofetón ¿Vale? y esto es algo muy guay que es en la escena del teatro vemos que no salió en la película vemos a un Joker andando con cara de loco con el teatro quemándose fuego por detrás que es una escena muy a lo Terminator 2 ¿Verdad? y aquí otras cosas sueltas de cuando van a a ir a por a por los dioses estos antiguos aquí en David Ayer por lo visto la idea original era que fuese con ellos Katana y bueno es es algo interesante ¿Vale? es una anécdota pero bueno yo estas cosas a mí me a mí me son interesantes ¿Vale? pero no sé ya sabes lo que pienso de Social Squad es una película que a mí me gustó a mí me gusta Squadron Suicida entiendo que no es la gran cosa pero a mí me gusta a mí me entretiene mucho pero luego te enteras como nos enteramos en su día que David Ayer hizo la edición y que Warner paralelamente contrató a la empresa Trailer Park que son los que editaron ese trailer con la música de de Wayman Rhapsody y tal ¿Vale? que quedó espectacular y eligieron lo de Trailer Park y David Ayer tenía una película oscura así como muy mal rollera y lo que hizo Trailer Park es una película por decirlo de alguna manera vistosa y divertida yo no sé por qué Warner contrata a un director conocido y paralelamente contrata a un estudio para que edite mientras que el editor o sea David Ayer está editando la película al mismo tiempo no es que ellos viesen la película esto no nos gusta vamos a contratar a otra gente no 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 fue al mismo tiempo es la mierda de esta producción es lo que no se entiende tanta gente pidiendo el corte de Zack Snyder ¿por qué no piden el corte de David Ayer? que si está hecho que si está terminado esto si es real que está terminado solo que Warner no lo quiso no lo entiendo tú eres Warner si tú ves una película y te parece una mierda por la razón que sea contrata a otra empresa para que edite mejor la película ahí ok aunque tu decisión sea mala porque lo anterior fuese mejor da igual lo entiendo pero lo que no entiendo es por qué contratas una edición paralela mientras se está editando la película original no lo entiendo es más como decir mira haga lo que haga este tipo vamos a pasar de él hacedme esto es lo que no entiendo tío y eso ese tipo de cuestiones y muchas más son las que no me hace confiar ni entender a Warner contratas al director de Training Day para qué hombre supuestamente porque quieres algo parecido a su filmografía ¿no? por eso contratas a ese tío pues no con Warner no Warner eh contratamos a alguien que hace cosas policiacas para hacer una comedia editada paralelamente ¿alguien lo entiende? yo no yo no y con esto termino el directo por ahora ¿vale? una hora y media de directo yo creo que está bien ¿vale? yo la verdad no me hagáis hablar más de Warner porque he sido muy comedido en este vídeo pero dejadme en los comentarios por favor si entendáis algo de esto ¿vale? yo no lo entiendo ¿y tú? pues nada gente muchísimas muchísimas gracias por el apoyo de verdad os recuerdo que estoy sorteando un Dragon Ball Z Kakarot ¿vale? en mi canal secundario de videojuegos en serio muchísimas gracias por el apoyo luego habrán más vídeos en el canal ¿vale? pero yo lo de Warner yo no lo entiendo no no están como en una burbuja en otro mundo no lo sé así que nada gente muchísimas gracias por verme y adiós hasta luego os quiero un montón y sobre todo especialmente gracias a los que os estáis haciendo miembros y suscriptores o sea miembros en youtube dándole al botón de unirse y suscriptores en twitch porque eso es lo que realmente conseguís que este canal continúe i know who i am that moonlightly saw me this is who you are my vision so long my intention of life that is me i want to bueno que aburrido